Y toma tu cumbia verde Yo sé que soy media loca y que solo baila sola Como me ves en la cola me rompes el bocho Cuando me ves la cintura la pista queda re dura Y aunque me queda la duda solo cuando te miro Si a mi me darás pelota quiero comer esa torta Que la cabeza me explota, ay me vuelvo loco Pero bocas como ninguna, no conozco cada alguna Y no te mando a ti una, ven y me besa burrita Ven, 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 baja despacito, ven, ven, ven Así me gusta a mí, ven, 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 sube despacito Ven, 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 así me gusta a mí Caliente, caliente Y toma tu cumbia verde Yo sé que soy media loca y que solo baila sola Como me ves en la cola me rompes el bocho Cuando me ves la cintura la pista queda re dura Y aunque me queda la duda solo cuando te miro Si a mi me darás pelota quiero comer esa torta Que la cabeza me explota, ay me vuelvo loco Pero bocas como ninguna, no conozco cada alguna Y no te mando a ti una, ven y me besa burrita Ven, 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 baja despacito, ven, 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 así me gusta a mí Ven, 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 sube despacito, ven, 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 así me gusta a mí Caliente 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 Gracias por ver el video.